La capital de Córdoba es la primera ciudad de la región Caribe en Colombia en poner en funcionamiento un colegio verde y que afianza el camino de ser territorio sostenible ambientalmente. Esto gracias al convenio firmado por la Alcaldía de Montería, la Agencia de Cooperación Suiza y la Unidad Minero Energética del Ministerio de Minas que permitió convertir la institución educativa Juan XXIII en un colegio verde. Además que va a ser el primer colegio verde en la costa Caribe, una obra que está financiando la Embajada Suiza y es un gran aporte de cooperación internacional y va a beneficiar a más de mil estudiantes. Repito, primer colegio sostenible con paneles solares, ahorro del 50% del consumo. Muchos de los salones disminuyeron casi la mitad de los grados hoy que tenían de temperatura. Eso va a ser muy importante. El proyecto de Minas se ejecuta y vale alrededor de unos 1.900 millones de pesos en su totalidad. Este proyecto terminado e inaugurado en su segunda fase este jueves por delegados de la Embajada Suiza, del Gobierno Nacional y Municipal, consta de amplios paneles solares que producen energía limpia y le da autonomía eléctrica al plantel, disminuyendo los costos de este servicio. Con ventilación entre las dos paredes para que haya circulación de aire, para que esto se vuelva más ameno, menos caliente y que requiera menos energía eléctrica para hacer circular, hacer ventilar el aire. También va a haber paneles fotovoltaicos que producirán electricidad que alimentarán el gasto energético del colegio mismo. Este proyecto beneficiará a más de 1.200 estudiantes y la Institución Educativa Juan XXIII de Montería se muestra como líder en el país con aulas bioclimáticas.